Buenas buenas gentes aquí el Nariget grabando nuevamente Darkside donde lo habiamos dejado donde teniamos que ir a los putos ojos estos y no se, completar unas misiones o algo asi o no lo veremos si no hablo mucho es porque me quiero concentrar en el juego a ver 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 que una chapa pelada cua manera es que esta zombie de mia ua nos va a matar ¡Suscríbete! 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 ¡Qué horto! ¡Qué horto la concha de mi hermano! ¡Joladio! Después de tres derrotas seguidas lo pude ganar, la puta madre Bien, primera parte terminada ¿Por qué no me dejo pasar? La mierda Todo, guacho La mierda Bien, primera etapa pasada Vamos, la segunda deja Estoy aquí todavía Creo que son tres etapas Vamos, vamos a la primera Vamos, vamos a la segunda parte Pide esta mierda Diez mil Dos cincuenta enemigos Antes de que la infección de la guerra agote tu salud Ganarás almas según la cantidad de salud restante Ah, listo Estoy bien No, 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 no Se cuenta ahora la concha de mi hermana Ah, ok, ok, ok Vamos a hacer dinero para todo Vamos a hacer dinero para todo ¡Ay, que no, 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 no ¡Vamos! Me ha hecho una roana No me he hecho una roana Esta es una roana Ni me he hecho una roda Mi coche por aquí depende de mi vida Oooo ¡Viva, viva, viva! Vamos, vamos con la mitad de caer. Vamos, vamos a ver. Yo creo que voy a quedar de ahí para la noche de la noche. Vamos, vamos. Ahí uno. 22. Ahí entra. 3. 4. Ahora sí que la acabamos. Y aquí nos va. Nah. No, no. No, no. ¡Viva! no se va a caer mal 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 la vida 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 ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Otro gordo. La concha, hermano. Y ocho. Nueve. 30 30 SI WE ARE THE CHAMPION SI OMG El WE ARE THE CHAMPION me emocionó vieja 3 6 6 7 7 9 9 11 12 12 13 no pasé, la puta que me parió, no pasé, la puta que me parió ese tiene que ser el último, salgamos de aquí por favor, sacame de acá la puta madre, grande mierda hoy ahí no wow, chaval, como ha costo, como ha costo, como ha costo bien, 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 bien pasamos los tres putos ojos qué onda acá ah, la puerta esta, la puerta, la puerta, la puerta si, si, si ok qué punto va, uff, uff, uff dale puto, ahí me se cubre todo a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver los encestos te alaban posta ahí tiene la puta que te parió, ahí tiene la misión, porro y, bueno, gente, hasta que ha llegado este capítulo de Darkseid con este tema, si veo triste, no espero que le guste, si no, bueno, y un par, variado de temas, por ahí salto un Weird Champion y, bueno, hasta la vista chau 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 chau